Aquel programa televisivo, transmitido en junio de 1979, acaparó de tal manera a las audiencias en Sao Paulo, Brasil, que hasta desplazó telenovelas de muy alto rating. Mientras unos 50 psiquiatras y psicólogos reunidos en el estudio de la Facultad de Parapsicología en Sao Paulo observaban atentos y cientos de miles de personas permanecían haciendo lo mismo frente a sus pantallas, el parapsicólogo brasileño Teixeira Matos llevaba a cabo algo espectacular. Nada menos que la regresión de un ser humano y por medio del hipnotismo hacia un pasado remoto, año 1823 para ser más preciso. La demostración comentada al inicio tuvo lugar cuando Teixeira Matos hipnotizó a la señora María Matos, de 50 años de edad, escogida no por él, sino por un grupo de escépticos que dudaban de sus poderes. Una vez que la mujer se encontraba en trance profundo y respondiendo a una pregunta del parapsicólogo diría, me encuentro ahora en la placenta de mi madre, encogida de brazos y piernas, mientras aguardo el alumbramiento. A esto Teixeira le ordenó, ahora piensa en lo que sucedió antes de eso. Y ella, con voz temblorosa, admitió que había pasado a otra existencia y tenía 18 años de edad. Curiosamente, habló en francés e insistió en que estaba en el año 1823. El hipnotista le pidió avanzar cinco años en el tiempo, siendo entonces cuando se echó a llorar. Al preguntársele que por qué lo hacía, respondió que su novio había muerto. A la pregunta de cuál año era, diría Sollozante, 1831. Y Don Pedro acaba de abdicar. Don Pedro era el mandatario brasileño quien, tras una desastrosa guerra con Argentina, había abdicado aquel año 1831 en favor de su heredero, Don Pedro II, quien solo contaba cinco años. De inmediato, Teixeira Matos ordenó a la mujer que regresara al presente despertando a la cuenta de Teixeira. Después que María Matos volvió a la normalidad, el parapsicólogo explicó a la prensa que su demostración no había sido únicamente hipnotismo, sino una regresión en el tiempo hacia otras existencias. Recuérdese que aquella payasada del hipnotista Teixeira tuvo lugar en 1979, cuando volvió a estar de moda esa farsa de las regresiones al pasado. Hemos dicho volvió, ya que dicha moda, practicada exitosamente en los siglos XVIII y XIX, por menos de embaucadores como San Germán, el conde Cagliostro o el varón Zamedí, experimentó una especie de receso con la entrada del siglo XX y solo volvió a tener auge con el famoso caso de Bryden Murphy. Como ya se ha relatado varias veces en este programa, en 1952, Mori Bernstein, un aficionado a la hipnosis, supuestamente logró que una ama de casa llamada Virginia Teixe realizara una insólita regresión a épocas anteriores. Primero a su infancia, después al vientre de la madre y posteriormente al pasado, cuando ella había sido otra persona llamada Bryden Murphy, quien vivió en el condado de Cork, Irlanda. Ello desató una verdadera epidemia de presuntas regresiones, y no solo en Estados Unidos, sino en muchos países, hasta que una investigación realizada por reporteros de la revista Life pusieron al descubierto que todo no había sido más que una patraña. Pero aún así, ese fenómeno creencial no desapareció del todo, pues muchas estrellas de Hollywood, como Shirley MacLaine, por ejemplo, continuaron insistiendo en que habían logrado regresar por medio de la hipnosis a otras vidas anteriores. Lo de Teixeira Matos en Brasil, y a mediados de 1979, no fue más que una versión televisiva de la farsa montada por Mori Bernstein y Virginia Tye, 28 años antes. Onda, la superestación presentó nuestro...